Escenas de exceso ni violencia, para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. A todos ustedes les damos una cordial bienvenida a la emisión de este jueves aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. A continuación los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes de esta emisión. Bienvenidos. Varios periodistas vallecaucanos han recibido mensajes intimidatorios por parte de grupos delincuenciales. Cifras evidencian una notoria reducción en los índices de criminalidad que se registran en Palmira. Estudiantes que deban presentar las pruebas a ver once este domingo deberán madrugar más debido a la media maratón. Y en los deportes, la selección Colombia de balón mano femenino se prepara para torneo internacional que tendrá como sede Palmira. Mucha atención que reconocidos periodistas del Valle del Cauca han denunciado amenazas que al parecer vendrían del sexto frente de las FARC. Según varios de los comunicadores del Valle, como es el caso de Miguel Ángel Palta de 90 Minutos y Eduardo Manzano, corresponsal de Noticias Caracol, quienes mediante mensajes de textos habían recibido estas amenazas. Algunos periodistas del Valle del Cauca, como Miguel Ángel Palta de 90 Minutos, François Martínez de Blue Radio y Eduardo Manzano de Noticias Caracol, junto a los camarógrafos Arlex Piedraíta y Alexander Gárdenas del mismo medio, durante los últimos días han cubierto los cortes de energía que se llevan a cabo en los municipios de Caloto, Corinto y Toribío en el departamento del Cauca, y que han sido propuestos por la Fiscalía General de la Nación como una forma de combatir los cultivos ilícitos. Justamente por esta razón, los cinco periodistas han recibido amenazas a través de mensajes de texto firmados por el Comando Conjunto Occidental Sexto frente de las FARC-EP. Tras estas amenazas, la gobernadora del Valle se pronunció y aseguró que se activó una ruta de seguridad para los periodistas. Además, ya se activó la ruta de seguridad para ellos, porque es rechazar contundentemente que sean amenazados cualquier líder social, cualquier persona del Valle del Cauca, pero sobre todo periodistas que están investigando, que están presentando unos informes objetivos con respecto a la situación que se vive por el narcotráfico, el microtráfico y muchas otras cosas que tenemos en la zona alta de Jamundí y en la zona norte de Cauca, como todos conocemos. Entonces, pues realmente es rechazar contundentemente esto y ya se les inició la ruta de seguridad, ya se tienen personas, mientras se hace el estudio de seguridad, ya se tiene la protección por parte de la policía. Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa y la Federación Colombiana de Periodistas, junto con Reporteros Sin Fronteras, hicieron un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue estos hechos y lleve a la justicia a los responsables. También hizo un llamado a la UNP para que adopte las medidas de protección que los comunicadores requieren. Y ahora en noticias amables para nuestro municipio, cifras que evidencian una notable reducción de la criminalidad confirman que Palmira se consolida como el municipio de Vallecaucano en ocupar el primer lugar en la lucha contra los homicidios y otros delitos. Una reducción del 33% registrada en abril, de un 25% para mayo, un 52% para junio y de un 44% para julio en las cifras de homicidios y otros delitos, hacen posible que Palmira se consolide a nivel departamental como el municipio que mejores resultados ha obtenido en la lucha contra la delincuencia. Esto ha sido posible gracias a diversas acciones puestas en marcha y articuladas con el trabajo conjunto de la policía, el ejército, la fiscalía y el CTI, bajo las directrices de la actual administración municipal, que seguirá haciendo grandes esfuerzos para arrebatarle a la delincuencia el protagonismo en nuestra sociedad. Estas acciones están reforzadas por la comunidad que ha ido adquiriendo el hábito de denunciar cuando ha sido víctima de actos delictivos, lo que se traduce en una efectividad total para lograr la judicialización de los presuntos autores materiales de los delitos. Gracias a esta lucha contra la delincuencia, de forma paulatina se genera una mejor convivencia y con el tiempo se presume que comenzará a mejorar la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos. Con estos resultados, Palmira supera las ciudades de Cali, Jumbo, Jamundí y Candelaria, en donde también ha sido evidente la reducción de la inseguridad durante los primeros meses del presente año. Y este próximo domingo habrá dos eventos importantes aquí en Palmira. Para el 11 de agosto está programada la media maratón y a su vez fue la fecha designada para las pruebas a ver. Por ello es muy importante que los estudiantes que deban asistir a sus exámenes tomen las precauciones para acudir más temprano y evitar las dificultades de la movilidad derivadas por la media maratón. El 11 de agosto se realizará por octava ocasión consecutiva la media maratón internacional en la ciudad de Palmira, competencia que por su amplia convocatoria y su excelente premiación se ha convertido en una de las más esperadas del calendario nacional. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el mismo día el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ITFES realiza las pruebas a ver 11 a nivel nacional, donde los estudiantes del calendario A deben realizar la evaluación. De esta manera se informa que la logística de la media maratón se instala desde tempranas horas del día y se realiza un cierre de vías que pueden obstaculizar o retrasar la movilidad de los estudiantes que presentan la prueba a saber. De acuerdo a lo anterior, de manera comedia se solicita informar a los estudiantes tener en cuenta esa sugerencia para desplazarse con tiempo suficiente a los establecimientos educativos. Y ahora es momento de ver las cifras económicas del día en CNC, el enlace de las noticias. Es momento de recordarles a todos nuestros televidentes varias, varias cosas. La primera de ellas es que descarguen la aplicación de Channel Plus y la segunda es que se conecten a nuestras tres redes sociales. Aquí en pantalla las pueden encontrar Facebook, Instagram y también YouTube como arroba cnspalmira. Ahí siempre están atentos de todo lo que está sucediendo en nuestro municipio y por supuesto todos los medios por los cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros. Vamos a la siguiente pausa para comerciales y cuando regresemos, situación polémica que sucede en Cali debido a la base aérea. Regresamos. Humbergym Humbergym Somos la cadena de gimnasios más grande de Palmira. Humbergym Station, ubicados en la calle 31, 34, 18. Ahora con su nueva sede en el sur de la ciudad. Humbergym Funcional Sur, con un sistema de entrenamiento funcional. Calle 20, 29, 66, Barrio del Recreo. Humbergym te enseña otra forma de vida. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371,765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268,247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300,000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53,705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Oído a La Chismosa. Deliciosos almuerzos desde 6,000 pesos en adelante. De lunes a domingo. Corre la voz La Chismosa Restaurante. Cuéntale a todos. En las noches La Chismosa te invita a que vengas con tus amigos y familia a degustar papitas con todo. Nachos, hamburguesas, nulitos de pollo y mucho más. De jueves a domingo de 6 de la mañana a 12 de la noche. Ubícalos en la calle 30 con número 2176, domicilios al 317-273-90 y 329 y al 301-323-2654. En Jaramillo Mora somos constructores de sueños. De los sueños que nacieron en esta Cali Bella. Una Cali que crece, se desarrolla y espera por ti. Constructora Jaramillo Mora te brinda increíbles proyectos en toda la ciudad. Tu mejor opción para comprar vivienda nueva. Elige ya tu vivienda en JaramilloMora.com Somos líderes en ventas en el exterior. Jaramillo Mora. El respeto se construye. Del 15 al 19 de agosto. Cuadragésima Cuarta Fiesta Nacional de la Agricultura. Jaramillo Mora. 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 Y super concierto Sábado 17 de agosto Willy González El Charrito Negro Y John Alex Castaño Domingo 18 de agosto Reinado Nacional de la Agricultura Los Diablitos del Vallenato Maelo Ruiz Gali Galeano Y Edwin Villó Lunes 19 de agosto Los Hermanos Medina Y Jenson Jiménez Cada noche disfruta con artistas locales Y con la entrada al Coliseo Disfrutarás de todos los conciertos Invita Jairo Ortega Zamboní Alcalde Municipal Y Corfe Palmira Por Palmira Vale la pena disfrutar Gracias por seguir conectados en CNS Noticias Les contamos que la gobernadora del Valle Se pronunció ante la preocupación que ronda Por parte de la Alcaldía de Cali La gobernación precisamente y los gremios del Valle Debido a una acción popular interpuesta por la base aérea Marco Fidel Suárez Desde donde opera el Comando Aéreo de Combate Y desde el 2013 Y este restringe la altura de las edificaciones Que se pretendían construir Y desarrollarse en la capital del Valle Para empezar a buscar una salida A la controversia que se ha generado en la ciudad Por las restricciones en el 62% De las áreas de construcción Por las operaciones del Comando Aéreo De Combate de la Base Aérea La gobernadora Dilian Francisca Toro Planteó la necesidad de hacer un diálogo constructivo Entre el Ministerio de Defensa La Fuerza Aérea Colombiana Y la Alcaldía de Cali Lo cual debería aprovecharse al final de este mes Con la visita que hará el presidente Iván Duque Porque nosotros queremos que la base aérea se mantenga Nosotros queremos la escuela de aviación Es un patrimonio nuestro Como caleños, como vallecaucanos Pero por supuesto necesitamos también Que se re-densifique la ciudad Que se desarrolle la ciudad Está planeada para eso Tenemos medios de transporte Tenemos un área metropolitana Que está semi-paralizada Precisamente porque no se pueden generar Las construcciones necesarias Para poder lograr ese desarrollo Así que lo que nosotros queremos Es un diálogo constructivo Con el gobierno nacional Con el ministerio Para que se ponga Se ponerse de acuerdo Entre la alcaldía La región Y ese ministerio Y la presidencia Y la base aérea Para poder lograr Que realmente podamos convivir Y seguir conviviendo Otros 100 años Como hemos vivido 100 años Pero que de verdad No se nos paralice El desarrollo De nuestro municipio Y por supuesto De nuestra región Por su parte Nelson Londoño Gerente de la empresa Municipal de Renovación Urbana De Cali Explicó que el área Afectada por la acción popular Que interpuso la base aérea Es del 42% Del suelo urbano De Cali Pero con las pretensiones Operacionales De la fuerza aérea El área Se incrementaría A el 62% Del suelo urbano Lo que significaría Que afectarían El 75% De los barrios Que van desde el sector De Zameco En el norte de Cali Hacia el coliseo Marisabel Urrutia En el suroriente Y desde el estadio Pascual Guerrero En San Fernando Hacia el paso Del comercio En el nororiente Además desde la zona De los hoteles En el oeste Hacia el río Cauca Por su parte La directora ejecutiva De Propacífico María Isabel Ulloa Expresó que la tercera Ciudad del país No se puede limitar De quedar chiquita En las alturas Nosotros queremos La escuela De aviación La hemos tenido En Cali Toda la vida Pero lo que no podemos Es permitir Que se pare El desarrollo de Cali Por cuenta De tener acá El CACOM Y por eso Es que estamos acá Mandando un llamado Unido Esto no es un tema De uno Sino es un tema De ciudad De región El que estamos diciendo Al Ministerio de Defensa Y a la Fuerza Aérea Que tenemos que sentarnos A ver cómo se puede Desarrollar Cali Teniendo a la escuela De aviación Con nosotros Como siempre Pero desarrollando Cali La directora De Camacola Alexandra Sofía Cañas Señaló que debido A esa incertidumbre Jurídica en este campo Representantes De un fondo De inversión Canadiense Que vinieron a Cali Tienen sus proyectos De 50 millones De dólares Paralizados Además Y paralizadas El 54% De las licencias De construcción En la capital Del valle Y en el vecino Del cerrito La comunidad Del corregimiento Del castillo Extiende un llamado Para que sean Escuchadas sus necesidades Más puntuales Una de las más Prioritarias Tiene referencia A la escuela De este sector Que fue declarada Como de alto riesgo Diversas necesidades Han sido expresadas Por los habitantes Del corregimiento Del castillo Perteneciente Al vecino Municipio Del cerrito Cuyos habitantes Claman por la pronta Intervención De su centro Educativo La presidenta De la junta De acción Comunal De este corregimiento María Emperatriz Porta Hace un llamado Para que la escuela Que sirva a estudiantes De este amplio sector Sea intervenida Lo antes posible Y de esta manera Los alumnos Que en la actualidad Deben estudiar En otros espacios Pueden regresar A un recinto Educativo Que brinde Todas las garantías Para su utilización En el momento Tenemos una gran necesidad Como es la escuela Nuestra escuela Fue declarada En alto riesgo Entonces En el momento Tenemos los niños En un sitio Que les adecuamos En dos salones Y en este momento Ellos necesitan Un restaurante Escolar Porque están comiendo En los mismos salones De clase En los pupitres Donde ellos estudian Entonces Esa es como la necesidad Más prioritaria Que tenemos En este momento Es importante destacar Que el corregimiento De El Castillo Perteneciente al Cerrito Es de suma importancia Para cientos de palmiranos Que por su cercanía geográfica Y las vías de acceso Continuamente lo visitan Y hacen uso De sus escenarios deportivos Al respecto La presidenta De la junta De acción comunal De este sector Expresa que hay necesidades Puntuales en materia deportiva Y necesitamos mucho apoyo Necesitamos implementos deportivos Monitor deportivo También necesitamos En este momento Nosotros necesitamos Pues como Solucionar aquí El inconveniente Con la cancha Tratar de De acomodar Lo del predio Para que Las El municipio Nos pueda Nos pueda Apoyar con recursos Y Adecuar muy bien Este escenario Antes de ir con el pronóstico Del tiempo Les informamos Lo siguiente Nos acaba de llegar Un comunicado Por parte de la clínica De alta complejidad Santa Bárbara SAS Y de Gesencro SAS Aquí en la ciudad De Palmira Ellos hacen saber A la comunidad En general Les transmitimos Este mensaje A ustedes Dicen que Personas Inescrupulosas Se están valiendo Del nombre De estas dos Entidades Es decir De la clínica De alta complejidad Santa Bárbara Y de Gesencro Para ofrecer Puestos o contratos De trabajo A cambio De una remuneración Eso está Completamente Desmentido Y es un falso Rumor que anda Circulando por Diferentes lugares Así que no Presten atención A este tipo De engaños Eso lo informa La clínica De alta complejidad Santa Bárbara Y Gesencro SAS Aquí en la ciudad De Palmira Ahora es momento De ver El pronóstico Del tiempo Para las próximas horas Y también La rotación De pico y placa Para mañana Viernes En cambio Y ahora Ya llega Toda la información De los deportes Por eso Ya está Listo y preparado Nuestro compañero Andrés Araujo A quien no veíamos Hace tiempo Aquí en CNC El enlace De las noticias Adelante señor Bienvenido Gracias compañeros Feliz tarde Para ustedes Y a todos ustedes Bienvenidos A la información Deportiva En CNC Noticias Iniciamos hablando De la selección Colombia femenina De balonmano Que afrontará En pocos días Aquí en la villa De las palmas El campeonato Internacional Junior De este deporte Para CNC Deportes Habló en exclusivo Una de sus integrantes Con ella Nuestro compañero Joao Albornoz Desde la ciudad De la deportiva De los palmiranos Joao adelante Bienvenidos A la información Deportiva Mariana Vargas Pertenece a la selección Colombia De balonmano Mariana ¿Cómo ha sido la preparación Para este latinoamericano Que tiene como sea Palmira? Pues llevamos dos concentraciones Hace 15 días Y estamos desde el viernes pasado Hasta el jueves Y ya para el campeonato Como tal Venimos el 14 Que es hasta el 19 ¿Qué indicaciones Por parte del profesor González? Tratar de jugar bien Ser muy competitivas Con los países Que van a estar Y dar lo mejor De todas ¿Tiene conocimiento De los equipos Que vamos a tener Aquí en Palmira Y estas selecciones Del exterior? No Pues en mi ocasión Es la primera vez Que juego Con países internacionales Entonces no los conozco Muy bien ¿Y qué ha significado Mariana Este llamado A la selección Colombia De balonmano? Es muy importante Representar Y estar orgullosa De representar A Colombia En balonmano ¿Cuántas antioquinas Tenemos aquí en Palmira? Siete Mariana La menos de la suerte Y vamos a esperar Que todo sea Por el bien De el balonmano Colombiano Muchas gracias Con la cámara De Fabio Echeverry Les informó Joao Albor Bueno pues Muchos éxitos A la selección Colombia femenina De balonmano Que afrontará Este importante Evento internacional Aquí en la Villa De las Palmas Por supuesto Palmira Sigue siendo epicentro De grandes eventos Deportivos De talla internacional Ahora hablamos De boxeo Un pugilista Palmirano Julián Velázquez Se prepara Para juegos Departamentales Con él Nuestro compañero Joao Albornoz Julián Velázquez Pertenece A la selección Valle de boxeo Y se prepara Para participar En los próximos Juegos nacionales ¿Cómo ha sido La preparación Julián? Bueno Como en las otras ocasiones Le he contado La preparación Ha sido muy buena Estamos entrenando Con con conciencia Porque sabemos Que hay rivales Fuertes Pero estamos A tres meses De los juegos Y pienso que Podemos traerle Esa medalla Al Valle del Cauca Porque la preparación Ha sido excelente ¿Es posible Salir al exterior Por parte de Intervalle Con mira A la preparación A juegos nacionales? Bueno Si es posible Si habla de un viaje A La Habana A Cuba Estamos a la espera De que puede ser El mes siguiente Como te digo Estamos a tres meses Y si no es con ellos Es con la selección Colombia Porque hacerle Un recordero Y que hacemos parte De la selección Colombia Entonces cualquiera De las dos Puede haber un chance Para salir a prepararnos Julián ¿Dónde está trabajando Más fuerte? ¿En qué parte? ¿Pierna? ¿Brazos? Bueno Estamos trabajando Completamente Estamos haciendo Haciendo énfasis Mucho en lo que nosotros Tenemos que es El juego de piernas Para manejar A larga distancia Ya que para ser 49 kilos Somos un rival Somos bastante altos En comparación A nuestro rival Entonces Es eso Tener una buena distancia Para sacarle ventaja A los centímetros Que tenemos de más La medalla de oro Jessica Paola Bueno A mi compañera Ante mano Felicitarle Dale gracias a Dios Que nos trajo Esta nueva medalla Para la Villa de las Palmas Una guerrera Hecha aquí en Palmira Se demuestra que Palmira tiene mucho potencial Mucho talento Y vuelvo y le reitero Las felicidades Porque ese campeón Panamericano No cualquiera logra Un triunfo como eso Julián La mera es de la suerte Y que todo se dé Por el bien del boceo Palmirano Gracias mi hermano Un saludo a todos Un abrazo a la gente de Palmira Que nos ve Y que nos escucha hasta ahora Y De verdad que vamos a dar todo Porque sabemos que El Valle va a dar La gran sorpresa En Juegos Nacionales Con la cámara Fabio Echeverry Les informó Joao Albornoz Gracias Joao Por todas Informaciones De la ciudad De la deportiva De los palmiranos Para culminar La información deportiva Les contamos Que ayer en Copa Águila El conjunto De Orsomarzo Palmira Cayó tres goles Por cero Frente a su similar Del deporte Estolima En condición de visitante En el estadio Manuel Murillo Toro De Ibagué La vuelta será Aquí en la Villa De las Palmas En el estadio Francisco Ribera Escobar Donde el conjunto De José Gabriel Sanchoani Espera revertir Este resultado Y clasificarse A la siguiente ronda De este torneo nacional Con esta información Terminamos deportes Gracias por su amable compañía A continuación Una pequeña pausa Para comerciales Pero al regreso Clic CNC Con Milena Manjarres Servimoto CDA Sede Carrera 19 Avenida 19 Número 39 93 Teléfono 280 4136 Sede 42 Calle 42 Número 34 B63 Teléfono 283 4080 Servimoto CDA Centro Comercial Llano Grande Un espacio mágico Para la diversión Nos esforzamos Por crear experiencias Únicas para la familia Amigos y mascotas Encontrarás Una gran variedad Gastronómica En la plazoleta De comidas Las mejores marcas Con muchas ofertas Y tendencias En tiendas De ropa y servicio Música y diversión Para llenar tus días Con grandes experiencias Centro Comercial Llano Grande Un espacio mágico Para la diversión Lo mejor de la vida Viene del agua Incluso la vida misma Acua Occidente Una empresa sólida Y moderna Al servicio de la región Con la mejor tecnología Para ofrecer Un servicio De excelente calidad Con un equipo humano Para el que usted Es lo más importante Que trabaja Por la vida Por el medio ambiente Y por la gente Acua Occidente Entregamos lo mejor En cada gota Vigilada Superservicios Acuérdate de Gane Palmira Cuando se te olvide el SOAR Recárgate de minutos Para hablar todo el día Gánele a la suerte Y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe Giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios A tu alcance Funeraria Palomino Ofrecemos servicios Ezequiales y develación En nuestras tres salas Climatizadas Contáctenos A nuestras nuevas Líneas de atención 285-9520 Y al 317-784-4669 Vía celular Y Whatsapp Funeraria Palomino En Palmira Carrera 28 Número 4038 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los palmiranos Es para nosotros Un orgullo Llevar a su mesa La sazón que nos heredaron Nuestros padres En el restaurante Ricuras Son más de 40 años De tradición Sirviendo los mejores platos Colombianos A Palmira Valle del Cauca Y visitantes De todo el país En el restaurante Ricuras Puede disfrutar De toda la culinaria Que olla A la carga Además de nuestro Exquisito servicio Ejecutivo Servicio a domicilio A los teléfonos 270-0673 Y 272-3272 Calle 30 Número 32-16 Palmira CRC Palmira Centro de reconocimiento De conductores Calle 47 Número 34 C37 Líneas de atención 281-7517 315-207-4640 CRC Palmira Centro de reconocimiento De conductores Bienvenidos a ClickCNC Hoy hablaremos De la jota de Irana Daniela Jaimes Quien le canta A la música popular Y hoy en ClickCNC Nos enseña Su más reciente canción Titulada Ya no me busques más Bueno Daniela Jaimes Es una artista De la ciudad de Pereira Actualmente Trabaja En el mariachi Chapala De Pereira Un mariachi Muy reconocido Y estoy iniciando Mi carrera musical Como solista Independiente De música popular Ahorita venimos Trabajando En un proyecto Alrededor de 6 meses Llevamos en esto Entonces La canción Titulada Ya no me busques más Ahí como para entrar De una Hablar del proyecto Como tal Que después Viene Con esta Con esta canción Es una canción Del género popular Compositor Es un señor Que se llama Andrés Lizarazo Él me mostró La canción Y yo me enamoré De la canción Totalmente enamorada De esta canción Porque Se puede decir Que me identifique Con ella Como dice Ya no me busques más Entonces A raíz de eso La escuché Me enamoré Me identifique Y ahí vamos Bueno Ahora sí Cantemos un poquito De la canción Para saber De qué se trata No me busques más Y dice No te odio Puedes estar tranquilo Aunque dolió tu engaño Tengo claro algo Eso no es culpa tuya La culpa es solo mía Por estar contigo Bueno En redes sociales Me pueden encontrar Como Daniela Jaimes Music En Instagram En Youtube La pueden buscar Como Ya no me busques más Daniela Jaimes En Facebook También Daniela Jaimes Hasta aquí ClickCNC Gracias por vernos Recuerden Seguirnos En nuestras redes sociales Como ArroaCNC Palmira Y ArroaManjarres Milena Muchas gracias Milena Por su completa información Les volvemos a comunicar A todos nuestros televidentes Lo siguiente Y es un comunicado Que nos acaba de enviar La empresa Clínica de alta complejidad Santa Bárbara Y también Gesengro SAS De la ciudad de Palmira Quienes quieren darle a conocer A la comunidad en general Lo siguiente Abrimos comillas Que personas inescrupulosas Están valiendo Del nombre De dichas clínicas Para ofrecer puestos O contratos de trabajo A cambio de una remuneración Debido a la anterior Se advierte Que la clínica Realiza de manera Directa Sin intermediarios La contratación Del personal asistencial Administrativo Y de apoyo De manera objetiva De acuerdo con la necesidad Del servicio Y al perfil De cada cargo Un previo estudio De cada una de las hojas De vida que se han recibido Y sin que influya En el proceso La selección De criterios relacionados Con filiación Política Sexo Raza O religión Y sin cobrar ningún dinero Ni favor alguno Por dicha vinculación Cerramos comillas Esto lo acaba de hacer llegar La clínica de alta complejidad Santa Bárbara S.A. Gesencro Y que se encroese a ese De la ciudad de Palmira Para que las personas No caigan en engaños Con esto nos despedimos Niyeres Por esta emisión De hoy jueves De esta forma Nosotros terminamos Y por supuesto Le recordamos a todos ustedes Nuestras diferentes redes sociales Facebook Instagram Y también Youtube Donde siempre están atentos De todo lo que está sucediendo En nuestro municipio Y por supuesto Un medio Por el cual se pueden comunicar Claro que sí Muchas gracias Niyeres Nos encontramos mañana En este mismo horario Sigan en sintonía De nuestro canal Muchas gracias Gracias